... Concentración en Buenos Aires a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entre consignas como no al golpe criminal yanqui o Maduro, presidente legítimo, los manifestantes han caminado este lunes por las calles de la capital argentina para mostrar su rechazo a Juan Guaidó. Han sido varias organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda los que han organizado la marcha, cuyo destino final era la embajada de Estados Unidos. No hay mejor ayuda humanitaria que levantar el bloqueo. Son unos hipócritas. Bloquean económicamente a Venezuela y después mandan ayuda humanitaria, que se saque la careta al payaso de Trump. No es como dicen que en mi país hay una dictadura, en nuestro país hay unas elecciones que son democráticas, donde todo el mundo tiene derecho de ir y expresar su opinión y simplemente la oposición para ese momento desmovilizó y ni siquiera hizo, ni siquiera presentó una candidatura seria.